En ese oscuro rincón de su vida, Amy Whitehouse se encontró enredada en una turbulenta relación con su esposo Blake Fielder Seville. Era un día nublado, la atmósfera cargada de tensión y anhelo por algo que llenaba el vacío que acechaban sus corazones. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de desesperación y dependencia que caracterizaba su relación. Blake, con sus ojos inyectados en deseo y sadismo, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa opaca. En su interior reposaba algo que cambiaría la vida de Amy Whitehouse. Crack. Amy acabó con la sustancia, con una mezcla de curiosidad y aprehensión. El brillo en los ojos de felicidad de Blake era contagioso. Su voz susurraba promesas de euforia y escape de la realidad. Las manos de Amy temblaban ligeramente mientras sostenía la bolsa entre sus dedos. Y ese momento fue el que marcó su deceso. Esas emociones turbulentas que terminaron caracterizando su triste realidad.